Música Ahora que no, porque no se podía dormir Porque pasaban en la noche y el cuantón me pegaban Una vez estaba durmiendo, me iba a saltar en la cama Ahora no, ahora todo tranquilito Y esto que ha hecho el alcalde yo encuentro que fue una cosa buena Y bonita La gente lo cuida, tienen para sentarse cuando vienen cansados Hay gente que se sienta, toma la mito Entonces yo encuentro que fue muy bueno lo que hicieron Y ojalá sigan haciéndose cosas más adelante Los beneficios que nos ha traído que nos cambió totalmente la calidad de vida para todos nosotros Los jóvenes, adultos, las dueñas de casa que ahora también vamos a postular Es un proyecto que estábamos ambicionando hace mucho tiempo Porque solamente nosotros teníamos acá una cancha que no nos da mucho beneficio Entonces con esto ahora nosotros podríamos hacer montones de actividades Y así mismo para reunir fondos Todo eso nos va a servir el gimnasio que tenemos Esto comenzó hasta antes que hicieran la población Ya que nuestra población no existía Existió la población Después quedamos sin sede y sin cancha Ya que se cerró todo el cerca de la cancha donde los niños iban a jugar Tenían el lugar para el acceso, para pasar digamos Ya les quedó más lejos Entonces empezamos en ese tiempo en postular proyectos Para poder obtener la sede como la multicancha Porque les hacía mucha falta a los niños de todo el sector Ya que el lugar donde estaba la pasada era muy peligroso para los niños Y muy lejos de las casas Y hoy día podemos ver una realidad Y damos gracias a Dios Porque esa realidad está Una preciosa multicancha Y una preciosa sede Esta es nueva Se la entregaron el año pasado Antiguamente teníamos una de madera Que no tenía baños, no tenía cocina Y tenía un corredor chiquito igual que esto así Pero era de madera Ahora ya tenemos agua potable Tenemos baño en esta En la otra no teníamos Entonces nos ha cambiado mucho Acá había una mediagua Que ocupamos desde un tiempo Y después estuvimos en la multicancha En la multicancha A veces al aire libre también Sí, incluso el alcalde Vino alguna reunión acá Después se hizo la multicancha Y se hicieron las reuniones ahí Y ahora ya no Pues ya se han hecho acá Incluso se han hecho actividades Con los adultos mayores Reuniones Y el sábado tuvimos una once Con ellos Los beneficios de la sede Que estábamos hace años Que estábamos construyendo otra Y no nos va a alcanzar la plata Después cuando Y ahora se concretó este proyecto Y salió La sede Eso es el beneficio completo Está bien Ahora se puede reunir más cómodo Bueno, la sede está bien De momento no está equipada completa Pero tenemos implementación Sí, ya me hace todo eso Ya que la gente va a estar cómoda Y agradable Porque es súper bonita Bueno, esta vereda Es un proyecto Que por mucho tiempo La gente lo anheló Porque Si bien es cierto Teníamos la vereda de al frente Que está en buenas condiciones Era un problema Atravesar ahí la calle Para dirigirse Es el centro de la comuna Esta vereda es de súper provecho Porque es para los abuelitos Que van al club de la tercera edad Que es súper bueno para ellos Porque no tienen que atravesar la calle Sino que van directamente A la parroquia Donde está el salón Lo mismo para los niños Que asisten al colegio Ya sea la escuela de las monquitas O ahora A la pampilla Con el semáforo Solamente los niños No tienen para qué atravesar Ahí en el paradero 5 Sino que toman este lado Y atraviesan Donde corresponde el semáforo Hace poquito Que se realizaron Por lo menos Estas veredas Que están acá Las más Las más nuevas Que se ven a este lado Y por aquí también Porque no había veredantes Muchos problemas Porque en el invierno Sobre todo Teníamos problemas Para Traficar por la calle Que ahora que hay asfalto Está más fácil Pero antes había pura tierra Barro En el invierno Los niños al colegio Era problema también Que tenían que andar por el barro Y el escantarillado Para nosotros Fue algo fundamental Porque Nos soluciona un problema De que a veces Cuando viene mucha gente Se llenan a veces los pozos Pero eso no es tanto El problema es De los dolores De aquí Con los dolores En la tarde Era Soportable a veces Porque Todos los pozos Como que empiezan a respirar Y muchos Había muchos pozos negros Y ahora con el escantarillado Ya tenemos Ya estamos con todo Lo fundamental De una civilización Normal Ya vemos así Que es la luz eléctrica El agua botable Y el escantarillado Mire aquí Aquí la vida ha mejorado Porque aquí Todo ya Es más limpieza Ya no estamos preocupados De los malos dolores Porque en la tarde Salían los malos dolores Y ahora no Pues ahora no salen Los malos dolores En el verano Claro en el verano En el verano más En el verano Es que Cuando corre viento Que se yo No sé Eso El aire de Bokuro Si era bueno Ahora es mejor Todo I hear young people say Alegría Beautiful roaring scream Of joy and sorrow So extreme There is a love in the raging alegría A joyous magico feeling Y la tristeza loca se reina Como la rabia de la tristeza loca se reina Como la rabia de amar alegría Como un asalto de la tristeza loca se reina There is a love in the raging alegría A joyous magico feeling No sé Gracias por ver el video.